Esta feria se fundó hace 25 años, es la feria más antigua de Miami. Existe desde mucho antes que Art Basel. Lo que sucede es que Art Basel es la feria más conocida, la más famosa internacionalmente. Y algunas otras ferias menores, más pequeñas, hay como 15, que han venido a girar alrededor de Art Basel justo en la misma semana de Art Basel. Pero Art Basel realmente no es una feria satélite. Es una feria con un carácter muy propio, con una historia incluso anterior a la feria de Basel, y con una identidad que la hace muy especial para esta ciudad y para este país. El éxito de Art Miami fue una de las consideraciones que seguramente tomó en cuenta Art Basel para escoger a Miami como sede de su evento anual. ¿Qué tal Miami como mercado de arte? Miami se ha convertido en este momento en uno de los tres o cuatro mercados más importantes de arte de los Estados Unidos. Todos sabemos de Nueva York, todos reconocemos a Los Ángeles como un segundo lugar importante. Chicago y Miami se disputan en el tercer lugar. Y una razón por lo que esto es así es que hay muchas familias del norte de los Estados Unidos que tienen casas también en el sur de la Florida y vienen aquí huyéndole al frío en el invierno. Se pasan cuatro o cinco meses acá y entonces realmente son residentes en dos distintos estados y desarrollan, son personas de mucho poder económico que han ayudado al desarrollo de las artes aquí en Miami. En ese sentido, usted es testigo privilegiado del crecimiento y el desarrollo de Miami. Correcto. Miami como un lugar muy específico dentro de los Estados Unidos, uno de los lugares más ricos, más dinámicos. Usted ha participado activamente de este crecimiento y lo ha visto todo. Bueno, llegué el 10 de octubre de 1960, así que le puedo contar la historia antigua, media y contemporánea de Miami. No estuve todo el tiempo aquí, tuve la dicha de estar unos años en Puerto Rico, pero siempre muy conectado a Miami, visitando mucho la ciudad, observando toda la dinámica cultural que empezó a crearse con el advenimiento de las primeras oleadas de los exiliados y después cómo se nutre todo este proceso con las contribuciones de otras comunidades hispanoamericanas, no cubanas y norteamericanas. Tenemos una sociedad muy plural en Miami. Miami es quizás un experimento único, diría yo, en los Estados Unidos, porque es realmente una sociedad culturalmente plural, variopinta, dinámica, no hay ninguna cultura dominante. Todas tenemos nuestro espacio, tenemos nuestras oportunidades y nos llevamos bien. Creo que pienso lo más importante siempre. Usted es, por naturaleza, un broker esencialmente de arte cubano. Correcto. Pero, ¿qué tal maneja el arte de otros países? Háblenme de eso, ¿cómo se mueven realmente? Nosotros nos especializamos en el arte de cubano. Y eso nos ha permitido adentrarnos a fondo y realmente llegar a ser conocedores de nuestro campo. Y creemos que es una muy buena forma de contribuir en las artes, porque es complejo el proceso. Es complejo todo el proceso de la comercialización de arte. Requiere muchos conocimientos para determinar autoría, para determinar la importancia de una obra, para apreciarla debidamente, para saberla presentar, explicarla históricamente, contextualizarla con las vivencias y la trayectoria de cada creador. Todo eso es importante y eso no se puede hacer cuando se abarca mucho. Hay que especializarse en nuestra opinión. Nuestro campo del arte cubano. Sabemos que el arte latinoamericano se vende muy bien y se promociona muy bien en el sur de la Florida. Hay varias galerías que se dedican a eso. Aquí tenemos a la Galería Ascaso, muy cerca. Tenemos también a la Galería Durban Segmini, justo aquí en este pasillo. Galerías especializadas en arte latinoamericano del cono sur. Colombia, Venezuela, Ecuador y otros países, Centroamérica, que ellos también trabajan. Eso es lo bonito de Miami, que también se está desarrollando una especie de grupo, de galerías, que cada una se enfoca en un tema y lo desarrolla a plenitud. ¿El arte cubano no se comercializa como arte latinoamericano? Se comercializa como arte latinoamericano, se comercializa como arte cubano, se comercializa como... Igual que el Perú, tiene la ambivalencia, igual que el Perú, México, X. Pero es que además, vamos más allá. Incluso nosotros tenemos muy buenos clientes que coleccionan arte moderno del siglo XX y compran arte cubano dentro de colecciones europeas, de artistas europeos y norteamericanos. Son muchas distintas categorías que no son excluyentes entre sí. Claro. Hay artistas que coleccionan arte caribeño, ahí también entra el arte cubano. Claro, no son nichos excluyentes. No son nichos excluyentes. Lo que es importante es entender que hay coleccionistas que tienen ciertas preferencias. Está el coleccionista que te dice, mi colección va a ser de arte cubano. Y el otro que te dice, mi colección va a ser de arte moderno del siglo XX. Y quiero tener un Buifredo Lame, quiero tener un Porto Carrero, quiero tener un Amelia. Porque son grandes maestros del modernismo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y eso es lo bonito del trabajo nuestro. En las tradiciones de plástica de países que son poderosos, como Perú o México, ¿qué tamaño tiene la tradición cubana al lado de esos países? Bueno, le está hablando a alguien parcializado. No puedo declarar objetivo. No se puede ser, juez y parte. No puedo ser, no puedo ser objetivo. Yo pienso que las vanguardias cubanas en sus contribuciones realizadas a través de todo el siglo XX, desde la década del XX en adelante, las tres generaciones de la Escuela de La Habana, hacen una contribución que rivaliza o supera la mexicana. A pesar de que la mexicana ha tenido mucha promoción en el mundo, pero ahora vemos cómo en los museos de los Estados Unidos lo que está de moda es el arte cubano. El arte cubano moderno del siglo XX y también el contemporáneo. Siempre hay una o dos o tres exposiciones de arte cubano presentándose en buenos museos de los Estados Unidos, constantemente. Ahora que menciona los museos, ¿cómo es que está esta experiencia en que hay? Se están proliferando los museos de arte en Miami y cómo es la relación entre ellos y las galerías. Los museos de arte en Miami están comenzando. Estamos viendo surgir instituciones y consolidarse lentamente. No podemos competir con los museos de Nueva York o de Chicago o de Los Ángeles. Esa es la asignatura pendiente de Miami. Todavía hay mucho camino que andar en ese sentido. Y los museos, además de lograr reunir buenas colecciones, cosa que no se ha logrado todavía, tienen que mejorar en sus relaciones con las galerías y con los artistas. No solo de Miami, sino en general, de los sectores que interesan. Están todavía luchando por cuadrar presupuestos, por pagar la electricidad, por resolver las cosas más urgentes. Claro. Tenemos que tener un poquito de paciencia. Y además, esta es una sociedad en donde hay un mecenazgo, hay una disposición generosa a la donación de arte. Hay familias que reúnen grandes colecciones y al final de sus vidas deciden donar estas colecciones. Eso todavía no ha sucedido en Miami. Empieza a suceder ahora porque los museos son muy jóvenes. Y ahora es que las familias con colecciones contemplarán esa posibilidad. Es decir, para todo hace falta tiempo. Sí, así es. ¡Suscríbete al canal!